Bueno, pues, por nuevo, que el país es la primera, que es el país que es el primer día de aprobar, y aquí tenemos a Ana Faustán, Sustakaite, de Lituania. Bueno, digo que es la primera vez que participa en el programa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Para disgusto Pues fallo de ejecución Y alguna de las dificultades que si no se ejecuta Pues no cuenta Están las gimnastas poniéndose en forma Ha sido un cambio importante Es una gimnasta muy elegante Tiene una Escuela, una técnica corporal Pues de calidad, pero ese final Ha llegado Gracias por ver el video